¡Banda! Aquí andamos, ya saben dónde, toda la bandera en Hecho en la Granja. Aquí andamos con Pochis, el Jesus, el Yogi, Pepito, Choco, de Hecho en la Granja. Vamos a visitar de nuevo la casa del doctor pequeño, pero esta vez lo vamos a hacer en la cámara. En tiempo de calorón. No, hoy vamos a subir por un lado donde el Yogi sí pueda subir. 40 grados, no, 60 grados. Este es muy intelectual. Yo cuando vine, la primera subida sí está difícil porque es de subidita, pero el Yogi es puro recto. Perfecto. Por acá por ese lado. Este es un terreno aliado. Bueno, vamos a darle, todavía nos faltan un tramote por subir. Y lo malo de esta cámara es que no puedes ordearte y rascarte la cola o algo. No, pues la gente puede estar volteando acá la cámara y así. Y va a ver todo lo de la casa que no se pudo ver en el video anterior. ¿Ahorita dónde vamos? A la casa del doctor pequeño. ¿Y quién es el doctor pequeño? El doctor pequeño pues era un científico. Este, fue uno de los científicos que está buscando la cura del mal del pinto. El Jesus también ya había venido aquí. Sí, pero... Está más chido la cura del mal del puerco, va. ¿Pero qué es el mal del pinto? Una enfermedad. Cuando sale el vitílogo, están manchas blancas. Es el cartílago. Ah, ok. Michael Jackson, ¿no? La de que en Adrián Marcello se ha entrado un chascarrillo de ese. Ah, ya, ya, ya. Entonces, sí, sí, voy entendiendo. Llegamos. No, esa que está ahí. ¿A poco ya vamos a llegar? No, no me falta un buen. Nah, hombre, yo aquí no quería subir todo esto. ¿Qué es? ¿A qué onda? ¿Es como un búnker o qué? No, debe ser como algo de... Trae tubería. Oh, está frío, loco. Ah, a lo mejor es la tubería... La agua de aquí de todas las... Uy. Hay agua para tomar. Vamos a ver que aquí es donde están los ductos, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? La venta ablancada. Pues aquí es donde agarra el agua a la gente, mira. Bueno, amigos, no sé si se ve ahí en la cámara, pero... Ya, vamos a llenar este botecito. Ay, que me cagueto, madre. No te hago eso. ¿Ya lo viste? Ahora sí hay agua. ¿Para qué hay agua? Este mira bien chido aquí, vean la vista. Unos pajarillos, allá unas águilas. ¿Para qué me como de yo que hay agua? ¿Verdad? Oye, no pa' lo veas en el video, pochis. Ten, choco. ¿Qué? Vamos. Pa' que te subes mejor lo ves en el video. La neta, sí es cierto, pa' que me canse. Bueno, pues vamos a cortar un poquito para... Como que se va a bajar la presión, choco. Nos traes ahí la coca ya. Vamos a cortarle un poquito para... Porque todavía nos falta un buen. Porque todavía nos falta un buen. Qué bonita sea la vista, ¿viste? Como quisiera. Todo lo que he escuchado en el video que nomás... Es que todavía falta un buen. Ahí nos bajamos del carro. No, sí llega hasta arriba. Sí, pero yo cuando los invito a mis videos, pues ya son bien fáciles. Que vamos al clima o algo. Vamos a estar inclimados. La pista de hielo, sí estuvo rico, güey. Están puras cosas bien difíciles. Si te caí, te quedas pegado. Pues sí, pero no me caí. Pero antes de entrar, vamos a checar la vista. Tú con tu celular puedes estar moviendo todo. La casa del doctor pequeño, porque creo que aquí iba a poner una alberca. Se supone que antiguamente esto era un estacionamiento. Lo de aquí iba a ser un estacionamiento. Ah, esto se lo sube ese. Sí. Hey, ¿quienes, chery? La me ha regado. La me ha regado. La me ha regado por ahí. No te metas en eso. Por primera vez llegué, perro. Mira, ya hay una pulva. La me ha regado. Es que le paro con la gorra que se me huele, perrío. Pero ahí está chido. Ya vamos a meternos. A ver, ¿quién está más parado por la orilla? A mí me estás parado, hombre. Pero que sí, bien chisqueado, perro. No manches. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? Bueno, pues ya llegamos a la casa. Al doctor pequeño. Esta vez, pues viene Pochis, Jesus, Yogi, que ahora sí subió. ¿Qué quieres decir, Yogi? No, pues que me hiciste que me dificultara mi vida, carnal. Ahí casi morirme. Ya que estuvo bien fácil, va. De hecho, me regañaron un chorro de gente. Me regañó como diciendo de que, eh, mire este TikTok. Y publicaron el TikTok donde era la subida real. La que ahora hicimos, ¿no? Muy peligroso. Igual si quieren ahorita nos bajamos por ahí para que vean. Ya, Yogi, ya como que se ve más flaco. Ay, la más subimos a ti. Pero no porque subió por los brackets que trae. Ay, perrillo. De la cara. Hasta la fijarse tenemos. Y también tenemos, de este lado tenemos a Pepito, que con el monitor que trae. Aquí ando monitoreándolos a toda la banda. Yo ya saben. Mira, una yema que nos encontramos ahí. La llama. Una yema. La llama. La llama. La llena. La llena. Bueno, gente, si están viendo ahorita el video y no saben cómo, para algunos que no hayan usado, eh, o no hayan visto muy frecuentemente estos videos. Nada más le hacen así. Sí. O te giras tú solo, ¿no? Deslizante. O giras el celular tú solo. Este, o deslizas con el dedo, como dice Pepito. Ajá, sí. Te vas así viendo el video. Ajá. De hecho, lo pueden repetir para ver. Cosas que no hayamos puesto atención nosotros, ustedes nos pueden decir, ¿verdad? Sí, por eso, con esta cámara da mucho miedo, de que si te arrastras la cola, te vas a... Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿La teléfono, vámonos? Ahora sí, vamos adentro. Pero, esta es la casa del pie pequeño. El doctor pequeño. El pie pequeño. Bueno, es la de los dinosaurios, nosotros tenemos que salir. Pero, ¿este vato qué hacía? Este vato qué hacía, porque mucha gente no sabe, ni yo, ¿verdad? Sí. Él era un científico. Muy borracho, por cierto. No, no, no. Se lo dejaba. Esa es la gente que viene. El doctor pequeño era un científico, que estaba investigando el vitíligo, el mal del pinto, y este era como un balconcito o algo así que tenía. Sí. Se ve chido, ¿eh? Se ve chido, y yo creo, y esto es como hierro, pero del antiguo, chidote, ¿verdad? Se ve chido. Macizo. Papierro es este. Bien duro. La pintura también es muy buena, pero yo, porque tiene un chorro y sigue con negro. Ya te manchas desde negro. No, no, pero creo que, creo que cada cierto tiempo la familia del doctor pequeño viene y da como un retoque aquí a... Con razón se ve muy cuidado. Entonces todavía está en pie todo esto de la... Carna, tenemos muchos proyectos todavía. En pie, en pie. No nomás, no, no, la familia del doctor pequeño viene a entrets un retoque... Jajaja. Yo guía desde que... Ay, yo guía desde que te dagen todo el dinero. Ay, acá vieron todo. Y dije... Sae, luke la digan para aquí la esposa. Hoy vamos a ver cómo se ve... Se movieron a parantes solos. y estamos arriba del cerro y el doctor señor benz pero cuenta un poco de la historia de que hacía ese vato que hacía aquí la casa está llena de grafiti de la cámara 360 todo van a poder ver hasta el paisaje si ponemos la cámara aquí a la cámara 360 le van a ver hasta la novia de choco desde que nunca le he tenido de este lado tenemos el vato que vino a hacer este grafiti se me dejó es tan chido porque al momento de aventar la tinta ayuda a echar el aire aquí arriba se lleva el aire al sol es cierto a lo mejor por eso hubo un retoque como de gris aquí no si cada cierto tiempo este grafiti lo mueven cuando yo vine a grabarla la vez que yo aquí no subió no la pintan y vuelven a pintar otro diferente y todo eso en este caso ahorita está el androide que androide era ese jesus no 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 está muy bien el señor bears esta es la chimenea esta era una de las chimeneas gente gente esta bien frio ya yo pensé que era un baño de pozo vamos para abajo aquí tenemos también una de donde llegaba el aire del clima de los tata no de este lado paso paso era un señor pequeñito no en realidad bueno hasta donde yo se no era un señor pequeño era su apellido por las escaleras en realidad si las escaleras están son como para personas muy delgadas en este caso donde están los muebles donde están los muebles no es que esta casa nunca se habitó entonces de que venían esta esta casa se suponía que la querían hacer había dos era un museo querían hacerlo museo por lo de la investigación del vitíligo o si no era como iba a ser este un consultorio gratuito en aquellos años que porque porque es que es que es que es que es que es que como quiera así como viniera a pintar la casa porque la última vez que viene o sea todo estaba lleno de grafitis muy diferente la pintaron pero regularmente siempre viene la raza aquí en el cuarto el doctor pequeño no 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 eso no se que yo voy a hacer yo imagino que algo como para poner una virgen o algo no o un botiquín y ya ponían ponían si no también hay una palacanita asada pero abajo loco pero pero lo que te perdiste esa vez pero pegadito está bien loco como está pegado o 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 hicieran este exactamente que ya haya una roca así, no creo yo creo que sí aquí estamos así al aire libre ¿cómo se dice? estamos construidos al aire sí, estamos pegados al cerro o sea, aquí donde está esto ya es el cerro por eso yo pienso que esa roca ya pudieron haber estado así y esta pudo haber estado acostada como la casa de los tubos que pusieron estructuras para poder construir sí, ándale, esta era la base para el segundo y tercer piso pero qué loco, eso es lo que está chido de esta casa que los tres pisos en vez de ir hacia arriba, hacia abajo o sea es una idea muy diferente y muy tétrica para aquellos años haber sido nómada el doctor pequeño a ver, qué es nómada nómada son, espérame, nómada son los que están ahorita aquí y lo usan por otro lado, puede ser el llamado nomás porque van viajando y viajando y quedan sin lugar aaaah 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 quiere invitar al hijo de caumen y mauzán aaaah aaaah vámonos este, este va a ser, este va a ser un próximo video con Jesus eeeh veinticuatro horas durmiendo 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 aquí que estarían los cuatro pedacillos de carne y se ponen ahí si una hielera y unas cosas si no si como quieran si ya vamos veniendo esto pesado aquí en el pedacito donde caminamos si donde quedamos oye pero si estaría chido una eh pero también estaría chido una noche estar aquí estaría chido meternos a la cueva si se puede pero para eso creo que debes de contratar como a unas personas de rapel si hay alguien viendo en este video personas expertas para subir ahí ¿y crees que hagan esas cuevas? un chico de dinero no se a lo mejor puede haber como grutas o asi wey cenotes ajá ah vamos jajaja ¿crees que hagan gárgulas? no 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 creo que no osea menos de que sean de 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 barro el perrón yo vi un video en tiktok pero hay una piedra que parece a la virgen allá adentro si una piedra que trae la forma de yo vi una vez uno que entraron asi a una cuevita y se hacían varias cuevas y no podían salir y salieron unas árgulas neta este bata cree todo lo que viene o como se llaman los que son asi como que de de concreto así grises pero que traen alas y parecen de árgulas este bata le contesta a las que te salen en concreto de hola como estas jajaja 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 si ustedes no saben el pochis a cierta hora de la noche cuando no puede dormir empieza a ver como droz y todo ese rollo asi jajaja 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 Es una terraza solamente. ¿Los si subieron? Pero ellos traen un 4x4. Ellos si subieron. Es que traen una 4x4. Nosotros traemos un carrillo ahí. ¿Dónde? Sí. Sí, subes. Mira, está cortito. Nomás ten cuidado. No te vas a resbalar. Son piedras lisas. Raza. Está bien extraño este rollo. Está mejor de este lado que se subieran. Está raro y está extraño porque Ahorita que estamos acá abajo Hace como demasiado aire. Y estamos arriba que si viene siendo la terraza. Y aquí no hay tanto aire. Es que ha de ser por el choque de piedras y todo ese rollo. Tal vez no. Mira que el Yogi ya se bajó. Cuídate. Es que están listos el Yogi. ¿Se bajó? No. ¿Esto no se subió? No. 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 Sí se pueden subir por un lado. No. No empieces. No empieces. No empieces. Es que si hubieran trabancado a este vato. No. Apenas llegar a la punta. Ahorita que estoy aquí no puedo creer que me subí por ahí. No. No. Al chile si me panique. Ahorita que te veía arriba. Aquí todo derecho. Pepito. ¿Cómo te subiste? ¿Qué pedo? El Pepito se vino hasta acá. No más que no grabamos eso. Pero. Pero se vino hasta acá. Y el wey estaba ahí arriba. Allá en esa punta. En esa punta aquí. Ah. Es que. Ah. Es que. De. De. De lejos pues se mira. Ah. Empinado. Pero acercame. ¿Cuál es? Ah. Simón. No. No. Si está bien bañado loco. No. Si está inclinado wey. Está muy inclinado. Si está bien bañado. No. Este video parece tipo de oro rock. Tiene a 160 también arriba. Si. Eh. En. No. Este es el primer video. Que no va a ir. Plasmado en. En edición. Jeje. Así que déjame su buen like. Si quieren más videos como estos. ¿Qué tanto piensas? Está bien. Exacto. Está chido no? Si un día tienes problemas. Y ya no quieres saber de la vida. No. No vengan. No vengan. No vengan. Por un momento pensé que ibas a decir algo razonable wey. Si tienes problemas ven. Visita este paisaje. No. Está chido. Hay bastantes árboles. Eh. Si. Si un día. Tu dices. Sabes que. Pues. Tengo ganas de venir a un lugar. Cotorrear. Me siento. No he salido de mi zona de confort. Eh. Bueno. Acá. Te puedes venir a Kiranet. Está bien plaza. Te subes a Kiranet. Mira. En modo gallina. En modo gallina. Y acá. Mira. Se ve todo el panorama. Eso sí. Un recomendación. Si vas a venir. Acá. No te pongas. Mira. Yisus. No hagas eso. Yisus. Ay. Ya vas a empezar. Bájate de ahí. Mira. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Es que me da pánico güey. Es que me da pánico güey. Me da pánico que. 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 Que esté así. No. Te. No es que me llevas a los. Ya está. Vamos a ver. A ver si lo puede. Gente. Si se mira bien mañana. Oye. Le voy a dar una recomendación para toda la gente que quiera venir. Quiere venir aquí, quiere venir aquí a cotorrearse acá. No vengan ebrios, por favor, porque es un lugar, si uno es bueno y sano, si estás peligroso, se te rebanan los pies. Por eso, de preferencia, tráiganse cumbres. Algo que sea antiderrapante. Sí, ándale. Coca, en las suelas, en las suelas. Eso yo la experimenté y sí funcionó. Sí, sí funcionó. 100% recomendable eso. No lo vi en TikTok, es un amigo. Sí, pero traten de, o si llegan a tomar, no tomen en exceso, porque la bajada a lo mejor puede... Sí, si andan acá, no se puede. Porque después se hacen los tubos y empiezan a hacer... Y no están viendo la cabeza. Ya, apenas se trae Spiderman y vienen a unas fotos. Estaré chido, ¿sabes qué? Eh, entonces, nos vemos. Por allá. Y ándale, vamos, ándale, ándale. Sí, pero allá, pero allá. Yo digo que hay de ver un lugar donde podamos ir, porque mira, allá hay un graffiti. Sí, allá también hay otro. No, o sea, de que sí se puede, sí se puede, pero... Esperemos que no se quede por acá, no está tan pequeño. Sí, o sea, ya nos vamos saliendo del tema, ¿eh? Estás arriesgando de más. Y el yogui. Haciendo TikToks abajo. Tú estás así, nena. Tú estás así, nena. Tú estás lluvia allá abajo. Uy, no. De acá arriba se va a ver, yo creo que más... Hay de vuelta toda esa escalera, Bacay. De vuelta toda esa escalera. Uy, pero... Ay, güey. Sí está... Ay, chido. Ay, güey. cuidado con las espinas por allá hay muchas escaleras por ahí no puede ser que Choco esté subiendo es que un misterio se resbala yo que hagas aquí no? no no no, ya está aquí wey mire ya, mejor aquí mire pues eso es lo que te puede topar cuando vienes a la casa del doctor pequeño la señal la señal ok vamos para abajo la verdad es que es muy lindo es muy lindo es bien atrabancado este morro por eso no hace los vídeos que hace no, es que a mi también se me anda arredondando poquito por la suela me suela lisa y si me anda cayendo ahorita si no? si, yo me siento mal pepi aquí hagan rebanadas ahorita lo que compramos no más que si se me hace que nos hizo falta comprar más agua que tal arriba? está ahí chido pero hacia fuera señal si, no, no importa del celular solamente es el monitor ahí vamos hacia abajo? vamos hacia abajo si 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 vaya a salir un animalito miren gente lo que tenemos aquí hay hay donde vamos a bajar? vaya, ¡son de la cara! vamos a bajar es más cuidado eh ¡Calmado, trabacado! ¡Feliz! ¡Salganle! Raza, pues, gracias por haber visto el video, por compartirlo y todo. La gente que quiera venir, puede venir, está chido. Es gratis, nada más digan que vienen. De hecho, de la granja y el familiar. Y aparte, con los que no puedan subir, ya tienen este video, ahí lo pueden checar. Es más, llegan con el policía y vengo de hecho de la granja, ya saben lo que traigo en el morral, así que ni me transcurquen. ¡No hagan eso! Y si llegan a venir, no tiren basura. ¡Te hagas el baño, no estás cochino! No, pues, los pipí tienen que hacer, pero... No, no te puedes salir, no van a ganarlo aquí. No, pues, la pipí está en un salate, es serio, platito. Bueno, Raza, bueno, nos vemos. ¡Feliz! 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 ¿Feliz? ¡Feliz! Sigue con tu tío. ¡Feliz! 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 ¿Estías grabando? Sí! ¡Mut sino más rápido, del Z situations ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.